La participante número uno es Elsa y va a jugar a la clave, está en el mensaje, cuando quieras Elsa. Empieza con F. Con F. Feria. Feria. Correcto, la palabra es feria. Felicitaciones para Elsa. Muy bien. Correcto, vamos a la siguiente palabra. Que empieza con la letra... Empieza a correr el tiempo con la letra N, eso es una nube, N. Nuevo. Qué rápido lo dijo, nuevo. Muy bien, escobita nueva va re bien, viste, decían las abuelitas. Ah, esperate, escobita nueva va re bien. Felicitaciones, bien hecho Elsa. Vamos a ver si tenemos la misma suerte con José, que ya está preparado. Adelante José. Te toca la primera palabra que empieza con la letra... B de barco. B de barco. ¿Qué será? Balón, amanecer, limón, ojo y niña. Balón. La siguiente, atención José, empieza con la letra... Con la letra F. Eso es un foco, con la letra F. Fruta. No. Ah, fruta. Sí, fruta. Es fruta, es verdad. Es fruta. Es fruta, no te asustés, porque está el ratón, está la uva, está el taxi, está el aguacate. Es fruta. Muy bien hecho, José. Bueno, nos vamos para el otro lado a ver qué tal le va a nuestra querida participante Nancy, que también viene con un sueño, quiere regalarle una nueva estufa a su mamá. Así que mucha suerte, espero que te vaya muy bien. Y arrancamos con esta palabra, que es... Con F, también empieza con F. ¿Qué palabra será? Freno. Freno. ¡Correcto! El reloj, los espaguetis, el niño y el orangután. ¡Freno! ¡Que se arme la palabra! Muy bien. La siguiente empieza con la letra... ¿Cuál será? Cronómetro. Tiempo a partir de ahora. Y empieza con la letra P de Papa. Una P. ¿Cómo? Perro. ¡Perro! ¡Qué rápida! Muy bien, felicitaciones. Ah, no, el que tiene habilidad para este juego lo saca de una. Alguno nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero esto lo hizo muy bien. Y ahora vamos con Axel. Axel, listo para jugar. Bienvenido, Axel. A la clave está en el mensaje. Y tu primera palabra comienza con... Con la letra T de Tiburón. T. Tarea, 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 águila, reina, escribir ambulancia, tarea. La siguiente empieza con la letra... F de Fuego. Falta. Falta. Correcto. El anillo, el loro, la tijera y el árbol. Falta. Muy bien. Este pasó rápido, ¿eh? Muy bien, la clave está en el mensaje. Felicitaciones, participantes.